El Gobierno provincial ha publicado las bases de la campaña de teatro para las personas mayores de la provincia. Va a permitir llevar a cabo un total de 23 representaciones en los municipios castellonenses, desde mayo hasta diciembre del 2016. Lo que buscamos es enriquecer la oferta cultural para este importante colectivo poblacional de la provincia. Hay que tener en cuenta que, a través de esta iniciativa, también fomentamos la actividad de las compañías teatrales, que son castellonenses, y que son un total de siete las que van a participar en el programa, llevando a cabo sus representaciones por la provincia.